Hola, en este tutorial te voy a enseñar cómo usar la aplicación Q-Field y también QGIS para activar tracking o seguimiento de la ubicación usando el GPS interno de tu dispositivo móvil. Esto ya sea con conexión a internet o sin conexión a internet o offline. Puedes encontrar una copia de las capas y el proyecto que verás en este tutorial en el link de Google Drive que he puesto en la descripción de este video. Bienvenidos a Pergease o gracias por volver a ver uno de mis tutoriales. Si recién estás aprendiendo a usar Q-Field, brevemente lo describo como una aplicación móvil que complementa a QGIS, permitiendo a los usuarios realizar tareas de trabajo de campo directamente desde sus dispositivos móviles. Si quieres más información de Q-Field, te recomiendo ver mis videos de Q-Field. Pondré los links en la descripción de este video. Continuando con el tutorial, una de las características más útiles que nos ofrece Q-Field es la capacidad de tracking o seguimiento de la ubicación usando el GPS interno de tu dispositivo móvil. De esta forma, podemos registrar las ubicaciones geográficas a medida que el usuario se desplaza por el terreno. Te voy a mostrar cómo configurar el tracking directamente en Q-Field y también desde QGIS. Para esto, voy a empezar en QGIS. Este es un proyecto simple de QGIS. Tengo tres capas, líneas, puntos y polígonos. Los campos de las capas son similares. La única diferencia es que la capa de puntos tiene los campos de latitud y longitud para poder calcularlos si necesitas esta información. Voy a activar la opción de tracking en la capa de líneas. Para eso, selecciono la capa y voy a las propiedades. Aquí voy a la sección de Q-Field. Y en la parte de abajo, vemos que está la opción de sección de trazado, la activo. Y aquí podemos habilitar requerimiento de tiempo o el de distancia o ambos. Para este proyecto, solamente lo voy a dejar con el de distancia y lo voy a dejar con 5 metros. Después, hago clic en Aplicar y Aceptar. Antes de subir el proyecto a Q-Field Cloud, voy a agregar un mapa base usando Quick Map Services. Voy a agregar el mapa base de Google Satellite. Y ahora voy a guardar mi proyecto. Y ahora que ya el proyecto está listo, voy a subirlo a Q-Field Cloud para después descargarlo en la aplicación Q-Field. Para esto, hago clic en la nube. Después, clic en Crear proyecto nuevo. Siguiente. Si deseas, le cambias el nombre. Después, hago clic en Crear. Ahora que el proyecto ya está en la nube, vamos a abrir la aplicación Q-Field. Ahí nos vemos. Aquí en la aplicación Q-Field, si es que necesitas ingresar tus credenciales, lo haces. Después, vas a la sección de Proyectos en la nube. Y aquí veo el proyecto que acabo de subir a la nube, Q-Field Tracking QGs. Lo voy a descargar seleccionándolo. Ahora que el proyecto ya está descargado, lo voy a abrir. Aquí vemos que los datos de la capa de líneas se muestran inmediatamente. Esto es porque hemos activado el trazado en esta capa en QGs. Voy a ingresar un nombre, la fecha. Y voy a hacer clic en el checkmark. Lo que va a hacer es activar inmediatamente el sistema de trazado. Y voy a empezarlo, pero voy a después apagar mi mapa base. Solamente por motivos de este tutorial. Y voy a activar el GPS para que me lleve al lugar donde yo estoy. Ahora si camino, voy a caminar unos cuantos metros, por lo menos unos 10 metros, para que las líneas se creen con la configuración que he puesto. Voy a tratar de incrementar el zoom, para que vean más o menos cuando estoy caminando. Ahora si queremos parar la opción de tracking o seguimiento, voy a ir a la ventana donde vemos las capas. Y aquí vemos que hay el símbolo de una persona. Quiere decir que tracking o seguimiento está activado. Si lo selecciono y presiono por unos segundos, vemos que se ve la opción de parar o stop. Lo selecciono y el tracking ha sido parado para esta capa. Inmediatamente vemos en la nube que hay un record que ha sido agregado, que es el record que acabo de agregar. Esta es la opción de tracking si es que la activas directamente desde QGs. Prácticamente es activada inmediatamente. La otra opción es activar tracking directamente en QField App. Para esto voy a hacer este ejemplo utilizando la capa de puntos, que no tiene esa activación desde QGs. Voy a seleccionar la capa y sostenerla por unos segundos. Y vemos que aparece esta ventana. La tercera opción es configurar el tracking. Voy a seleccionar ahí. Aquí vemos que las opciones son similares a las que hemos visto en QGs. Voy a dejar solamente la distancia a 5 metros. Y ahora voy a hacer clic en Start tracking y voy a volver a empezar a caminar. Pero antes tengo que, igualmente como lo hice con la capa de líneas, ingresar la información de uno de los récords de esta capa. Voy a hacer clic en el checkmark para activar la sesión de tracking. Y ahora voy a empezar nuevamente a caminar unos metros. Y aquí vemos, se ve mejor con los puntos, que cada 5 metros se va creando un punto nuevo. Voy a crear uno más. Y ahora para desactivar nuevamente la opción de tracking, regreso a la sección de capas. Sostengo o aprieto en la capa por unos segundos. Y apago esta opción de tracking. Ahora vemos de que tengo 7 records o 7 datos que han sido ingresados. Voy a sincronizar esto con QField Cloud para poder después abrirlo en QGs. Selecciono la nube. Voy a subir los cambios. Push Changes. Me dice que han sido subidos satisfactoriamente. Y ahora voy a regresar a QGs. Ahora aquí en QGs verifica que la opción de QField Cloud esté aquí entre paréntesis. Que es porque este es el proyecto que ha sido subido a la nube y ha sido empaquetado para el uso en QField. Voy a ir nuevamente a la nube. Pero en este caso la nube de sincronizar proyecto actual con nube. Aquí voy a hacer clic en realizar acciones. Aceptar. Voy a apagar el mapa base. Si abro la tabla de atributos. Veo los puntos que he creado. Voy a ir hacia este lugar. Y aquí vemos los puntos que he creado usando el tracking. Eso es todo. Espero que este video les haya servido. Si es así, por favor, ayúdenme dándome una manito arriba o suscribiéndose a mi canal. Muchas gracias.